Evangelio del día 20 de diciembre Palabra de Dios A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande, se llamará hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso pues no conozco a Barón? El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está de seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios Nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra de Dios